La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de todas las actividades que puedes aprovechar. Radio Universidad convoca a la comunidad universitaria a presentar propuestas para su programación 2017. Pueden presentarse postulantes para columnistas en programas de horario matutino o formatos radiales de temas institucionales, divulgación científica o actualidad de una o dos horas semanales por la tarde o la noche. Las propuestas se envían al correo electrónico radiounce.com hasta el 12 de diciembre. El miércoles 23 de noviembre dará inicio la capacitación de usuarios de biblioteca electrónica destinada a docentes, investigadores, tecnólogos, bibliotecarios y estudiantes de posgrado. La actividad propone dar a conocer la biblioteca electrónica del Ministerio de Ciencia y Tecnología y capacitar a los usuarios para un uso eficiente de esta plataforma. El curso se llevará a cabo en el Laboratorio Alfa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de 9 a 12.30 y de 14 a 17. Las inscripciones se realizan vía internet en el sitio web de la Facultad. La Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE informa que están abiertas las inscripciones para el curso de ingreso a la carrera de Medicina. Se realizan vía internet hasta el 12 de diciembre a través de la página web de la Facultad de Ciencias Médicas. El curso se desarrollará durante febrero y marzo de 2017. La Escuela para la Innovación Educativa a través de su cátedra abierta Pensar Nuestra América invita a la comunidad a participar de la Jornada Internacional de Educación y Derecho Constitucional y Ambiental para el 29 de noviembre a las 17 en el Salón de Usos Múltiples del Edificio Tribunales ubicado en Calle Alvear e Irigoyen. Disertarán los especialistas en Derecho Ambiental, Antonio Envid Irujo y Andrés Briseño Chávez. Los interesados, inscribirse en la página www.ee.unce.edu.ar Agenda UNCE Suma Educación para Vos